Adentrándonos en el municipio de Casares encontramos el campo de golf que lleva su nombre. Casares Golf es un recorrido de nueve hoyos que gracias a la versatilidad de sus tis se combina para que el jugador pueda jugar dos vueltas diferentes. Muy cerca de allí está el campo que albergará la Solheim Cup en el mes de septiembre. Finca Cortesín está ya ultimando los detalles para recibir la mayor competición femenina en el mundo del golf. El diseño del campo, su casa club, su hotel y sus restaurantes convierten a este resort en uno de los más exclusivos de la Costa del Sol. La Solheim ya está aquí. ¡Vamos girls!